Bienvenidos, vamos a bailar con sabor, el tema que se llama y se titula en esta noche Super especiales y se la queremos dedicar especialmente para los oídos de mi chamaco, los idades Mi chamaco tomando mesa Vamos a bailar con cumbia Vamos a bailar con cumbia Vamos a bailar con cumbia Producciones rojas con los magníficos de la cumbia Vamos a bailar con cumbia Vamos a bailar con cumbia Vamos a bailar con cumbia A bailar con cumbia A bailar con cumbia ¿Verdad? A bailar con cumbia Tre nursing rojas con los magníficos de la cumbia Tre internos rojas con los magníficos de la cumbia VAR POR BALENCIA VAR POR BALENCIA VAR POR BALENCIA ¡Vamos, vamos! ¡Suéltala! Mi carnalito, Jerry Rojas Hasta los ojos ¡Vamos, vamos! ¿Cómo te va? 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 ¿Cómo te va?